Los autores del libro El Banquete, publicado por Chalaparta sobre la polémica desaparición de Caja de Ahorros de Navarra, continúan con la exitosa promoción de su obra por toda la geografía navarra. Hemos llevado a casi 1.500 personas a nuestras charlas en Navarra, que se dice pronto. Entonces, lo que se genera en las charlas, aparte de la información que nosotros damos, es un debate muy interesante. La gente pregunta, opina, plantea, cuestiona y piensa. Y al final, uno de los objetivos del libro es que la gente tome conciencia y para eso hay que utilizar la cabeza. Y yo creo que vivimos una sociedad que lleva demasiados años dormida. Y cuando te duermes, te roban la cartera, que es lo que básicamente nos acaba de ocurrir en Navarra. El libro recoge las causas que han llevado a la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra y señala a los protagonistas de sus escándalos. Pero hay más. El libro son 15 años de historia de Navarra. No solamente lo que ha ocurrido en torno a la Caja de Ahorros de Navarra, sino cómo se ha gestionado desde unas élites con nombres y apellidos muy concretos y cuya gestión se ha basado en el nepotismo, en la megalomanía y en la humertad. En no dar a la ciudadanía la información que tiene derecho a recibir. Nosotros, además de eso, lo que planteamos, tenemos una tesis política, por decirlo de alguna manera. Nosotros creemos que esto es la consecuencia de una visión absolutamente de atapuerca de lo que es la sociedad navarra, de un antivasquismo visceral que no forma parte del gen de la ciudadanía navarra, que sí forma parte del gen de esas élites y que para evitar cualquier tipo de acercamiento a cualquier, en este caso Caja de Ahorros de Navarra, a cualquier caja vasca, han supeditado ese interés comercial o económico al interés político y nos encontramos con una Caja de Ahorros desaparecida. Pachi Zamora detecta en la sociedad navarra indignación y enfado con la clase política gobernante, pero también ganas de cambio. Bueno, pues que la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, está despertando, que la gente está cansada, harta e indignada. Y además es una cosa que sorprende mucho, a pesar de todas las cosas que salen y tal, la gente quiere saber más. Y la gente, mucha gente no acaba de entender cómo es posible que hayan ocurrido tantas cosas desagradables y desde un punto de vista ético absolutamente impresentables. No lo acaban de entender, pero lo que sí estamos viendo es que no hay tristeza, sino indignación. Y a través de esa indignación tiene que venir el cambio que la farra necesita. Eso es obvio.